Y hoy ya nos preparamos Y seguimos Oye Lenny Cantariquitos Comenzamos hermosa Vamos a disfrutar Mira como fue la cintura de la comadre Ahí está, que rico y ceroso Mira, ya se tira al suelo Oye Lenny Comenzamos a cariño señores Bienvenida Lenny Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue que pudo pasar Y cuando profecé Fue que me desperté Yo luché a pesar Pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas comprender Todo lo que enfrenté Y soy una mujer Uh, uh, uh Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Con tu amor seguir Quiero con tu amor seguir Te lo dice tu grupo musical Sabor y fuego Te invito Para ti ¿Dónde está la gente sabrosa? Mira cómo vuelve la cintura Sacude la cadera Sacude esa cintura, cintura Vamos a bailar Paran paran paan 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 pa paan 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 pa paa Esta es una música que nunca más se la demuda Y está en el corazón de toda la gente de la Silvia del Perú y del mundo Y crútalo, vacílate Oye, sobrina Vamos a volver la cintura Ahí se viene esta guapísima muchacha Al escenario, Dios mío Mira como mueve la cintura, como chante, como revienta Ahí ya está, el clip de la comadre La chica más bonita Y toda la gente linda, Kikito, mira como goza Mueve la cintura, me inspira a mover la cintura Los míos la comadre Bienvenida comadre, bienvenida en nuestro programa Sí, 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 sí Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba, la ambada Rum, 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 la ambada Baila mi rumba, la ambada La, la, la Baila mi rumba, la ambada La, la, la La ambada Baila mi rumba, la ambada Rum, rum, rum Pero qué rico, señores Mira, está guapísima muchacha Lo suspira Una puentecita, comadre Mira, ahí está Ese cuenepazo Dios mío Somos dichosos de estar en este set El clip de la comadre Oye, Lery Sabor y juego Soy el fuego que afina el tambor Soy la musa del cantor Soy, si me quieres amar La forma más sutil De hacerte disfrutar Baila mi rumba, la ambada Rum, rum, rum Lambada Baila mi rumba, la ambada La, la, la Baila mi rumba, la ambada La, la, la Lambada Baila mi rumba, la ambada Rum, rum, rum Eso, vamos ahí ¡Mira cómo mueve la cintura! ¡Vamos, Ibi! ¡Vamos, Bolívar! ¡Vamos, Lery! ¡Mira cómo está la gente sabrosa! ¡Vamos, Bolívar a las chicas! ¡Miren, sedes, tibia, comadre! ¡Ahí está! ¡Muy bien, chas! ¡Muy bien, chas! ¡Muy bien, chas! ¡Muy bien, chicas! ¡Las chicas son chicas! ¡Ahí está! ¡El club de France de Sabor y Juego! ¡Oye, Lery! ¡Ya lo sabes! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón, nené! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está la gente sabrosa! ¡Se quito en la selva, pero buena! ¡Fin de semana! ¡Fin de semana! Mi corazón, nené, mi corazón, nené, mi corazón te amo con gran pasión Mi corazón, nena, mi corazón, nena, mi corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y tristeza Y se acluse de amor, se acluse de amor, se acluse de amor, se acluse de amor Y se acluse, solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Y esa quejadita ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Así! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, Lery! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suave, papi! ¿Dónde están las chicas que les gusta suavecito? ¡Suave, suave! ¡Dude, dude! ¡Adiós, hermanitos! ¡Ahí está la gente sabrosa! ¡Las chicas en el TEP! ¡Sal con un TEP! ¡A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón, nene Mi corazón, nene Mi corazón te amo con gran pasión Mi corazón, nena Mi corazón, nena Mi corazón fue solo una ilusión Una ilusión Es algo pasajera Si así como llega Se va sin dejar huellas Pero lo que yo siento Y lo que está dentro de mi corazón Es algo que nunca, nunca morirá Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!